Dice, expresa en forma polar y binómica un complejo cuyo cubo sea Yo no sé por qué se complican tanto la vida Entonces esto sería No, pi medio es 90 Dice Esto es osoí al final, ¿eh? Esto en forma binómica es osoí, ¿cómo es en forma polar? Oso 90 ¿Vale? Y me piden la raíz cúbica porque el cubo es esto Entonces me piden ¿Cómo? Vamos a ver No, no, yo te insulto Yo te insulto, tú no te insultas a ti mismo Si hace falta que te insultes, yo te insulto yo, ¿vale? No te preocupes Yo tengo insultos para todo el mundo Vamos a ver Aquí, los números complejos, esto es cero Esto es 90 Esto es 180, que son números reales negativos Y esto es 270 Aquí está i menos i 1 y menos 1 ¿Vale? ¿Correcto? Entonces yo en cuanto veo i, pues es 90 Del tirón Si fuera menos 90 o 270 sería menos i ¿Cómo se hace la raíz de un número complejo? Pues se coge El módulo en la raíz Eso es impepinable Y ahora, hay tres raíces de ese número Claro, porque n menos 1 Entonces me daría Eh... 90 más 360 por 0 Entre 3 Muy bien 360 por 1 entre 3 Muy bien Eso te lo aprendí Te felicito Uf, lo que he dicho Pero es que tu profesora Así la sacas La conozco Íntimamente Y te va a pedir que lo dibuje ¿La conoces? Íntimamente Desde el punto de vista intelectual Vamos, eh No seas guarro De verdad, eh ¿Qué la vida conoces? Conozco lo que quieren los profesores Entonces te va a pedir que lo dibuje Entonces la raíz cúbica te va a dar un triángulo Tiene que medir 2 Y 30 Pues sería más o menos aquí Vamos a suponer que esto mide 2 No lo sé, pero me hago la idea Luego, 150 Aquí Y 270 aquí Esto mide 2, ¿vale? Esto mide 2, esto mide 2 Y sería esto Si tú lo representas La tía se queda Extasiada ¿Ok? Es representando estos números 2, 30 2, 150 Y 2, 270 ¿Correcto? Ajá 2 de radio Y voy poniendo aquí el ángulo Me sale El triángulo Bueno, pues te lleva un compás Y se maestra, por si Me sale una raíz Que yo la quiero dibujar Que das como un rey Yo No No Gracias.